¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Pero Nakamas, tengo una noticia muy importante, muy, muy importante que comentaros antes de empezar con el Elecciones de Nakamas. Y es que Quinto Clothing está de estreno, Nakamas, con una nueva camiseta que obviamente es la que llevo puesta, ¿vale? Estudiar un marketing por algo. Y creo que no hace falta estudiar marketing para promocionar la camiseta. Muchos de vosotros ya estaréis al tanto, pues porque seguís en redes sociales a Quinto Clothing en el Instagram y Nakamas. Si no lo estás haciendo, no sé a qué esperas. Ahí debajo lo primerísimo de todo tienes la tienda con la nueva camiseta por si quieres ver la parte por el diseño de detrás. Y aparte también, pues mi Instagram de Quinto Clothing, el cual agradecería que lo siguieras. Aunque no quieras comprarte la camiseta, siempre hacer números, Nakamas, está de puta madre. Así que os agradecería muchísimo que siguierais ahí debajo al Instagram de Quinto Clothing, en el cual anunciamos la nueva camiseta que ya está a la venta en la página web. Por delante está el corazoncito de Torao Kun, que la verdad es un diseñazo de Comic Pau que se le ha sacado de una manera increíble. Y por detrás, pues bueno, un Torao bastante guapo. Así que seguidle a Nakamas y estad al tanto. Una vez hecho el momento de spam by the face, empezamos con las elecciones de Nakamas, que como ya sabéis muchos, es una sección sencilla del canal donde vosotros, en Instagram, yo pongo un post y me dais a elegir entre normalmente dos cosas de One Piece. Ya está, no hace falta explicar más. Así que empecemos de una vez. ¿Saber quién es Sim o conocer el pasado de Dragon? Pues realmente me gustaría más, yo creo, que conocer el pasado de Dragon. Porque una cosa tenemos clara que va a acabar pasando sí o sí en la serie, que es revelarse quién es Sim. Sin embargo, el pasado de Dragon yo creo que sí que lo va a explicar Oda, pues porque al final hace falta entender un poco las bases de dónde nació la armada revolucionaria. Pero aún así... Hostia, perdón. El batido de proteínas que me acabo de chutar en causa de efecto. Aún así, no tenemos esa garantía de que se nos vaya a explicar el pasado de Dragon. Sin embargo, lo de Im es un hecho, es el enemigo final, muy probablemente. Entonces creo que es lógico que eso lo vamos a conocer. Entonces me quedo con conocer el pasado de Monkey y Dragon, que de hecho también será bastante interesante a fin de cuentas. Akainu se derri... Se derrite, iba a decir. Akainu se derri... Joder. Joder, ¿cómo estamos? Akainu se redime y ayuda a Luffy. No podías haber puesto se arrepiente, no. Se derredime y ayuda a Luffy en la guerra final o Luffy, o Sabo, revienta a Akainu por venganza. Sinceramente, muerte Akainu, muerte. Que si mueras, hijo de puta. Que acabe derretido por la mera mera no mi y que acabe siendo velas de pastel de cumpleaños. Que se joda, que se muera. Nada de arrepentimientos. Al hoyo Akainu, hijo de puta. ¿Spoilearte el capítulo 1000 y que sea épico o no spoilearte y que sea una cacurriña? Pues este, la verdad, que es complicado. Porque a mí los spoilers me joden mucho, ya lo sabéis. Pero claro, un spoiler épico me jode aún más. Sin embargo, que el capítulo 1000 acabase siendo una mierda... Uff, qué decepción. Entonces, este es difícil. Aún así, yo creo que por una vez en toda mi vida voy a preferir spoilearme y que el capítulo 1000 haga honor a ese pedazo de número y que Ichiro Oda haga honor al capítulo 1000 de One Piece, algo histórico. Ya no solo en el mundo de One Piece, en el mundo del manga, en el mundo de las historias, de la novela en general. Un capítulo 1000 es algo importante. Entonces, prefiero yo personalmente joderme y spoilearme y ya saber qué va a pasar en ese capítulo antes de que decepcione absolutamente todo el mundo y acabe siendo una mierda. Con lo que me jodo y me spoileo. Pero que sea un capitulazo. Lo peor es que estoy viendo que va a ser así de verdad. Va a ser un capitulazo y me voy a comer spoilers por todos los lados. Así que por favor, Nakamas, os pido el respeto y no spoiléis. ¿Camiseta de quinto clothing de Zoro o de Torao? Esta es complicada, Nakamas. Aquí tenemos una comparativa entre las dos. Esta es complicada porque estoy enamorado de las dos como si fueran mis putos hijos. Yo creo que depende. Si quieres sacar un poco tu lado más otaku, yo creo que la de Zoro mola más porque a los otakus nos mola más vestir de negro y demás. El Zoro ese sangriento le da un rollo que no es nada infantil, algo que suelen pecar la ropa de anime. En este caso no. Sin embargo, la de Torao la veo más rollo como urbano. En plan un poco más de calle. Esto no es tan tan otaku. El dibujo de detrás tampoco es tan otaku. Es más, que la puedes llevar en plan un poco grande con unos pantalones pitillos. Un poco más rollo de calle. Entonces, a mí que me gusta mucho vestir, yo creo que me voy a quedar con la de Torao. Pero que un 52% contra un 48%. No por mucho me la quedo. ¿Y en Prefieres que muera Inorashi o Nekomamushi? Bueno, quitando el hecho de que yo doy por hecho que van a morir los dos. Quitando esa suposición que es la que más certera tengo dentro de mí. Preferiría que muriese Nekomamushi. Si tuviera que elegir un favorito entre los dos, lo tengo muy complicado. Igual, de hecho, me gusta un poquito más Nekomamushi. Pero la verdad que Oda los ha hecho de una forma que los dos, cada uno tiene sus puntos buenos. Pero ambos me gustan prácticamente por igual. No podría elegir un favorito. Sin embargo, veo más lógico y más emotiva una muerte de Nekomamushi. Yo creo que a los dos Mink nos ha entrado muy bien en el corazón. Pero Nekomamushi, al ser un poco más alocado, un poco más animado, incluso un poco más infantil, que muchas veces se nos ha mostrado como que se entretiene mucho con las mierdas de lana, con la comida y no sé qué. Como que es más gracioso. Creo que una muerte de un personaje así más animado dolería más y nos haría sentir mucho más de lo que podría hacer un personaje serio como es Inorashi. Aún así, ya os digo que yo creo que los dos son los que van a morir. Ahora, si tuviera que elegir, me quedaría con Nekomamushi. ¿Que One Piece se cancele o que el final sea muy malo? Hombre, creo que es obvio que prefiero que el final sea una puta mierda, pero por lo menos verlo. Hunter x Hunter. ¿Saber qué representa realmente el sombrero de paja o saber por qué Kurohige tiene dos akumami? Solo eso. Pues aquí me quedo un poco como con la primera pregunta de todas que ha sido entre Im o el pasado de Dragon. En esta me gustaría más saber lo que representa realmente el sombrero de paja. Un poco por lo mismo que antes. El hecho de por qué Kurohige tiene dos frutas y puede ser que en un futuro tenga más, eso se va a resolver en el manga. Eso está la certeza, segurísimo, de que se nos va a explicar el por qué. Sin embargo, dudo que haya un momento en One Piece donde se nos explique concretamente lo que simbolice ese sombrero de paja. Otra cosa es que Oda lo vaya dando a entender en la historia y nosotros lo interpretemos. Eso seguramente pase y de hecho ya estará pasando. Ya vamos a ir entendiendo que quien tiene ese sombrero es un poco como quien va heredando la voluntad posiblemente de Joy Boyer. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es una interpretación que estamos sacando nosotros, que muy posiblemente sea la correcta, pero tal vez no. Igual hay un pequeño margen de error. Igual podemos estar equivocados en alguna cosa o igual si nos escapa algún detalle que Oda querría que nos enterásemos sobre ese sombrero y su simbolismo. Es decir, si no nos lo explica concretamente 100%, siempre cabe la pequeña posibilidad de que estemos equivocados en esa interpretación de lo que simboliza el Mugiwara. Y sin embargo lo otro ya está hechísimo que se nos va a explicar lo de por qué Kurojete de dos frutas. Entonces sí que me gustaría, ya sea en el propio manga, en un SBS, en el flashback de Joy Boy, o lo que sea, algo de ese estilo, que se nos explique concretamente lo que simboliza el sombrero de paja. Te tomas una, sabemos que sería más caña con Kaido o con Kurohige. Bueno, suponiendo que me tomo esa caña, o bueno, esas cañas con uno de los dos, y claro, teniendo en cuenta que me llevaría bien con él, ¿vale? Partiendo de la base de que me llevo bien, me interesaría más tomarla con Kurohige. Aparte de porque Kaine es un puto borracho, que en cualquier momento, por muy bien que le caerá, se le puede ir toda la olla y te parte los dientes. Muy, ¿y lo que no son los dientes? Bueno, aparte de por eso, creo que es más interesante al final tener una conversación con Kurohige, ¿no? El secreto de sus dos frutas, como volvemos con la pregunta de antes. Sería una conversación no con una persona, sino con tres personas. Sería bastante más variada. Y aparte, en un SBS, Oda dijo que el hobby favorito de Kurohige es el tema de estudiar historia y demás, con lo que seguramente sepa mucho. No sé si del siglo vacío, no creo que sepa el idioma de los poneglyphs y demás, pero sí que puede controlar mucho de historia. Entonces, creo que una conversación con Kurohige sería más interesante que con Kaido. Además de que Kaido dejaría seco todo el bar. Kurohige no. ¡Saludos desde Chile, Tiedo Quinto! ¿Raza gigante o raza Jojin? Pues, por lo que hemos visto hasta la fecha, me gusta más la raza Jojin. Y para ser yo como tal, también, también preferiría ser un Jojin, sinceramente. El tema del agua es una ventaja muy poderosa. Pero aparte, si es simplemente qué raza me gusta más, me gustan más los Jojin, por el simple hecho de que Oda le ha dado un trasfondo increíble a la raza Jojin, con todo ese racismo que viven por el hecho de ser Jojins. O sea, ha dado un toque de realidad dentro de la serie terriblemente increíble. Con todo el pasado de Fisher Tiger, de repente en el capítulo veintipico se nos muestra Arlong y de repente resulta que tropecientos capítulos después, Oda nos enlaza en la isla Jojin todo lo sucedido del East Blue con Arlong. Es una de las tramas mejor llevadas, yo creo, dentro de One Piece. Todo el tema de los Jojin y todo lo que falta por descubrir de los Jojin. Porque recordemos que muy posiblemente haya un arco de regreso a la isla Jojin donde el barco de la promesa Noa tendrá protagonismo, donde Shirahoshi, arma ancestral, tendrá protagonismo, muchas cosas. Y sin embargo los gigantes todavía quedan por desarrollarse, porque no hemos estado en Elbaf todavía y seguramente Oda un trasfondo importante, pero creo que los Jojin se llevan el premio. Que aciertes con tu teoría, por lo que no te sorprendería al final o que falles. No sé a qué tipo de teoría te refieres, si la teoría de lo que es el One Piece o la teoría del siglo vacío en general, ambas teorías son las que considero un poco como la teoría general de mi canal, que la verdad que me gustan bastante. Las tenéis en una lista de reproducción que os dejaré al final del vídeo, Nakamas, por si no lo habéis visto. Pero bueno, suponiendo que es como cualquiera de las dos realmente, pongamos la del One Piece, que es algo más concreto, más taca, es esto. Me sorprendería igual, igual, porque en ningún momento, por muy buena o mala que sea la teoría, yo a mí la considero una teoría buena y la mayoría de gente también estáis de acuerdo conmigo por lo que he leído. Incluso, aunque haya dado en el clavo, es que hasta el momento en el que se dé la confirmación no sabemos si he acertado o no. Entonces, el hecho de que acierte no me jodería una sorpresa. Sería como una gran sorpresa el coño, es esto, era lo que he dicho, he acertado. Entonces, preferiría haber acertado porque realmente la magia del secreto de lo que es el One Piece es que realmente no se va a revelar hasta el momento en el que se diga lo que es el propio One Piece. Hasta entonces no vamos a saber si he acertado o he fallado. Entonces, prefiero vivir con la magia y la emoción de creer que he acertado y de repente llegar y toma la sorpresa. He acertado. Spoileé a la gente cinco años antes. ¿Que te opere de vida o muerte, Chopper o no? Pues la verdad que... A ver, del Chopper me fiaría mucho, sin duda, porque de hecho seguramente acabe siendo el mejor médico del mundo, pero de momento me feo más de trafalgarlo simplemente porque tiene poderes... Coño, tiene poderes de la Kuma no Mi, Ope Ope y tal, pues que pueden ayudar mucho en complicaciones. Así que de momento me quedo con que el señor Torau-kun me opere. Y para terminar, Ima López comenta. ¿Quién prefieres que muera, Sanks o Sabo? Pues realmente tengo la respuesta bastante clara y es que prefiero que muera Sanks. A ver, me gusta más Sanks que Sabo, en realidad, lo que pasa es que para el bien de la serie y para no caer en bucles repetitivos, creo que tendría mucho más sentido que muera el Yonko por el simple hecho de que, aparte de que muchos ya damos por hecho de que efectivamente se va a ir al otro barrio, de que Kurohige lo va a matar, y aunque no sea Kurohige, sea Im, otro Yonko, el gobierno mundial, el Gorosei, da igual, tiene muchas papeletas para morir. Y sin embargo, Sabo, si muriera, sería un poco repetir el bucle de la muerte de un hermano del protagonista, ¿sabes? Eiji ya murió, que ahora muera Sabo no me demoraría mucho, me parecería un poco repetitivo. Obviamente sería una hostia terrible para Trama y para nosotros, pero aún así, prefiero que muera Sanks porque puede traer repercusiones más increíbles dentro del mundo de One Piece, Luffy tendría más razones para ir a por Kurohige en caso de que fuera este quien le matase, y entonces, pues como conclusión, creo que el hecho de que sea Sanks quien muriese nos jodería muchísimo, igual a muchos más que la muerte del propio Sabo, como sería a mí mismo, pero creo que merece más la pena para la historia que sea Sanks quien muera y no Sabo. Y nada más Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas. Espero que os haya gustado y os recuerdo antes de despediros Nakamas que en la descripción tenéis los enlaces tanto a la tienda de Quinto Clothing como a su Instagram, el cual me encantaría que le siguierais Nakamas. Y ya que estamos con el spam, también nos agradecería que os suscribierais al canal Rautito Quinto, que esto no ha hecho más que empezar Nakamas, quedan muchos vídeos por delante, suscríbete a Nakamas y que le deis un likecito a este vídeo si os ha gustado. Muchísimas gracias por estar ahí Nakamas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.